¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estoy aquí de nuevo con un nuevo vídeo, valga la repugnancia, de series míticas. En esta ocasión, el coche fantástico, título que se le dio aquí en España, Knight Rider, título original, y en otras latitudes, pues sinceramente no lo sé. ¿Y qué cositas os voy a traer aquí en el vídeo? Pues como siempre, el proyecto, a quién se le ocurrió la idea, cómo acabaron fichando a David Hasselhoff para que hiciera de Michael Knight, cuántos kits se utilizaron durante el rodaje de las cuatro temporadas de la serie, curiosidades, y todas esas cositas que a mí me gustan. Así que bueno, vamos a empezar ya con el proyecto del coche fantástico. Allá por principios de los años 80, el director de programación de la NBC, Brandon Tartikoff, se le ocurrió la idea de por qué no había actores suficientemente guapos y que fueran buenos actores, que esto habría que ponerlo un poco en duda, tratándose de David Hasselhoff, que fueran protagonistas de series de televisión y tal. Por otro lado, se le ocurrió la idea de hacer una serie que se llamara El hombre de las seis palabras, que fuera un tipo que utilizara seis palabras en momentos concretos de la acción de cada capítulo de la serie para salir así resolutivo de cualquier tipo de situación o de conflicto o alguna cosa que le ocurriera. Esas seis palabras, que serían cinco en su tradición al castellano, serían ok, gracias, de nada y alto. Cinco palabritas que utilizaría dependiendo de las situaciones, que si las extrapolamos al coche fantástico, es aquello cuando le habla aquí, Michael no sé qué, no sé cuánto, ok, no sé qué tal, gracias, para. Ahora, cuando viene el coche le dice por el reloj, para, y todas estas cositas. Y de ahí, imaginaros, de ahí salió la premisa de la serie. La serie fue producida por Glenn Larson, productor conocidísimo en la época de los 70 y de los 80 en la televisión, que tenía en su haber producciones como Battlestar Galactica, la original, no la que hicieron hace unos años. Después también tenía Buck Rogers en el siglo XXV y Magnum, protagonizada por Tom Selleck. La serie fue un exitazo en los 80 entre los adolescentes y pre-adolescentes, porque yo que tendría en aquella época cuando la dieron. En el año 82, me parece que empezó, pues tendría unos nueve años, o sea que era todavía infante. Lo petó de Big Hasselhoff, se hizo súper famoso, sobre todo aquí en Europa, en países como Alemania, lo tienen como si fuera un dios. Para utilizar el vehículo, una vez que ya tenían la idea un poquito desarrollada, se fueron hacia un Pontiac Transant V8, que era como una especie de modificación del Pontiac Firebird que se hacía por la época. Lo que pasa es que tuvieron algunos problemas para rodar la serie, porque durante el transcurso de los 4 o 5 años de rodaje que duró la serie, se vendían como churros y solo pudieron disponer de 4 coches para empezar a rodar la serie, que después se irían implementando hasta un total de 20, que ahora se iré explicando. De estos 4 coches, uno se utilizó cuando aparecía conduciéndolo de Big Hasselhoff, lo que viene siendo coche normal y corriente, para circular y tal. Otro se utilizó para acrobacias, para saltos y cositas así, que la carrocería era más ligera porque estaba hecha de fibra de vidrio. Otro iba sin conductor, que lo que tenían eran como una especie de pedales y volantes escondidos, tipo como los coches de autoescuela, y habían hecho un asiento más bajito de la altura del vehículo, y se metía dentro un conductor y lo iba conduciendo y parecía que el coche iba solo. Y otro coche más que se utilizaba para derrapes, para cuando tenía que coger, atravesar una valla, romper una puerta y todo el rollo, se utilizaba otro. O sea, tenían cuatro en un principio para su disposición, y lo que hacían era que tenían allí un grupo de mecánicos, que con un poco de pasta de esta de carrocero, un poquito de pintura y todo el rollo, pues los iban reparando, los iban arreglando, según iban rodando. Ahora rompieron una puerta, pues venga, ahora vamos a rodar una escena de persecución, traer el coche que habéis abollado en la puerta, y lo arreglaban en un momento y seguían rodando. Una cosa alucinante. Pero en el año 1983, la suerte se puso de cara de los productores, porque un tren cargadito de Pontiacs descarriló, y aunque los coches no sufrieron ningún tipo de daño, según las leyes del Estado, no se podían poner a la venta. ¿Qué hizo Pontiac? Entre 10 y 12 coches aproximadamente, habló con los productores de la serie, y por la cantidad simbólica de un dólar, se los dio. Y no habían sufrido ningún daño, pero por si acaso, no los podían poner a la venta. Pero, había trampa. Tenían que firmar un contrato que cuando acabaran de rodar la serie, para que los coches no se comercializaran ni nada, los tenían que convertir en chatarra. Aún así, acabaron comprando 6 coches más, porque reventaron un total de 20 coches. Hasta que acabó la serie en el año 86-87 aproximadamente. Como os estaba comentando, cuando acabó la serie, el responsable de logística de los Estudios Universal, que era donde se rodaba todo, aparte las escenas de exteriores y eso, eran otro sitio, pero para sí, prácticamente todo, se rodaba los Estudios Universal, cogía una grúa con una bola de estas de las de derrumbar edificios, y uno a uno fue machacando los Pontiacs. De los cuales, si no me equivoco, quedaron solo 5. Cuatro coches fueron adquiridos por Carl Casper, que es un coleccionista muy conocido de automóviles, han salido documentales de coches que tienen el equipo A, la furgoneta, el coche cazafantasmas y un montón más, y se encargó de vender de estos tres. Uno al Museo de Miami, otro al Museo de Indiana, y un último se lo vendió a unos coleccionistas que eran superfans de la serie, que eran Hood y Palgrin, que estos eran unos loquísimos, unos loquísimos de la serie, y estos se quedaron con uno. Otro se lo quedaron en los mismos Estudios Universal, el quinto coche, de los 20 que había, se salvaron 5, y lo utilizaban para hacer representaciones de la serie, para que la gente se hiciera fotos, se subiera, se diera una vueltecita, cositas así. Y este coche, cuando ya lo cogieron y dijeron, lo sacamos de servicio, lo volvieron a comprar estos coleccionistas, y era el que utilizaban para ir a convenciones, y cositas así sobre la serie del coche fantástico. Bueno, respecto al casting, la verdad es que tampoco hay mucho. O sea, ¿cuántos personajes salen en la serie? Tres, cuatro personajes, está Devon, está Bonnie, está Michael, y está Kid. No sale nadie más. Bueno, sí que salen actores secundarios y todo el tema, pero me vengo a referir que de actores principales, si incluimos a Kid como un actor, que ahora os explicaré lo que pasó, el pobre que le ponía la voz, son cuatro. El primero que tenemos quiere David Hassenhoff. David Hassenhoff, que hace de Michael Knight. En un principio, en el episodio piloto, se llama Michael Long, y es un detective de la ciudad de Nueva York, que sufre una emboscada, lo dejan malherido y todo el rollo, y entonces lo dan por muerto, desaparecido en combate, por llamarlo de alguna manera, y es fichado por la asociación esta de la lucha por la orden y la ley y la justicia, un hombre así tiene más o menos, y le cambian la cara y todo el tema, y entonces es el conductor del coche. David Hassenhoff venía de otra serie, venía de hacer papeles en una serie que se llama Police Story, también de una brigada de policía. También había salido haciendo algún papelito, algún episodio de la serie de Love Bot, o como se conocía aquí, Vacaciones en el mar. Y pasó el casting, y dijeron, ostras, el tío tiene buena planta y todo el rollo, como ya sabemos que quería el productor Tarkovsky, y vamos a darle el protagonismo en la serie como Michael Knight. La voz de Kit es del actor William Daniels, que Kit significa Knight Industries 2000, y es una inteligencia artificial que te puede dar datos, te puede ayudar a resolver problemas, o sea, te habla y te trata como si fuera una persona, o sea, una cosa alucinante. En la serie, Kit y Michael son destinados a diferentes misiones por Devon Miles, que es el que se encarga de la sociedad esta secreta, vamos a llamarla FLAC en su abreviatura. Y a Kit lo iban modificando cada temporada. Al principio, en el episodio piloto, el parachoques delantero que lleva es diferente al resto de la serie, pero después, durante las cuatro temporadas que duró la serie, lo van modificando. Hay un momento que el coche ya se alargaba, le salía un parachoques por delante que flipaba, le salía un alerón, o sea, la última temporada el coche era alucinante con todo lo que podía hacer y en todo lo que se convertía. En el momento que Kit y Michael no estaban juntos, pues Michael que hacía con el famoso reloj, Kit, te necesito. Y automáticamente Kit venía supuestamente conduciéndose solo, ya sabemos cómo se conducía, hasta donde estaba Michael y nosotros que estábamos viendo la serie, ya ves yo, con nueve años, estaba como, ¿qué me estás contando? En aquella época ni me preguntaba cómo se hacían y cómo se hacían y dejaban de hacer las cosas. Y ahora, pues bueno, cuando sabes todas estas cosas, te sigue haciendo igual de gracia, pero te quedas un poco como diciendo, ostras, ¿cómo se lo curraban? Curiosamente, Daniels, que le ponía la voz a Kit en versión original, nunca fue reconocido en los créditos de la serie, no sale por ningún lado. Y aparte, cuando llevaban seis meses rodando la serie, lo conoció David Hasselhoff en una fiesta y no sabía quién era. Imaginaros cómo lo trató la NBC a este hombre. Aquí en España, el que se encargó del doblaje fue el ya fallecido, lamentablemente, Carlos Revilla, que es el mismo que le ha puesto la voz a Homer Simpson durante muchísimos años. A raíz de su fallecimiento, habéis notado, sobre todo aquí en España, que a Homer Simpson, pues la voz le ha cambiado. Pero si escucháis de los primeros episodios, de las primeras temporadas, ya veréis cómo diréis, ostras, esta voz me suena, porque es la voz de Kit. Después tenemos a Ewell Mulhoff, conocido como Debon Miles, en la serie, que podría ser como una especie de Alfred, porque es el ayudante, el mayordomo y tal, de Wilton Knight, el que tiene Industrial Knight, que es el creador de Kit, y es el que se encarga, el fallecimiento de este, de supervisar la construcción del coche, llevar todo el tema de la organización flag, y se encarga también de fichar a Michael, y todo el tema. A este actor, a Mulhoff, lo hemos podido ver en series como Pateta Galáctica, del mismo productor, lo hemos visto también en Los Vigilantes de la Noche, que fue aquel spin-off, que solo duró una temporada, de Los Vigilantes de la playa también, protagonizada por Hasselhoff, pero que era una especie de detective, por la noche y todo el rollo, cuando nos estaban salvando gente en las playas, y fue un rollo, y salió haciendo en un episodio de una especie de profesor chalao, o una cosa así, y básicamente apareció en alguna peli, pero toda su carrera, la hizo en papelitos en series, y cosas así. Después tenemos, a las dos ayudantes, que se encargan, de arreglar Kit, ponerlo a punto y todo el tema, que era la primera vez, que una mujer, salía de mecánico en una serie, o sea, eso fue histórico, y entonces tenemos, a Patricia Macpherson, como Bonnie, que esta salió, en la primera, en la tercera, y en la cuarta temporada, fue sustituida, en la segunda temporada, por Rebecca Horder, que hacía The April, y según los productores de la serie, era porque tenía, una imagen más atractiva, sí, sí, estamos en la época de los 80, más atractiva, y para atraer un poquito más, al público masculino, que el público masculino, ya veía la serie, una serie de un coche, ¿quién la va a ver? Mi prima, pero al público, no le acabo de gustar, mandaron un montón de quejas, quitaron a April, y por eso, en la tercera y la cuarta temporada, volvió otra vez, Bonnie. Después, en la última temporada, en la cuarta, se agregó, el actor Peter Parros, como RC, que era un chaval, afroamericano, que ayudaba a Bonnie, ayudaba a Devon, arreglaba un poquito el kit, y, de vez en cuando, tomaba partidos, misiones, junto con Michael Knight, para echarle una mano y tal, eso ya fue, en la temporada final. Bueno, respecto a Gaches, de kit, hay infinidad, de los más conocidos, el Turbo Boss, o el Super Velocidad, aquel, que era una flipada, que era como ahora, actualmente, en la saga de Fast and Furious, cuando le meten un chute de nitro al coche, y sale lanzando, está el botón aquel de Turbo Velocidad, le daba, y el coche salía, vamos, pero a toda hostia, por decirlo claramente, que en la serie, lo que veíamos nosotros, era que, habían puesto cámaras rápidas, ese es de los más conocidos, después estaba, el sistema Sky, que era cuando ponía el coche, a dos ruedas, que eso también era, una flipada, después teníamos también, la función EJET, que era cuando necesitaba, llegar a algún sitio alto, le daba un botón, y como que se eyectaba, Michael Knight, de kit, y salía volando, pues lo que hiciera falta, eso también era guapísimo, después teníamos, que si oscurecimiento de lunas, que si modo autónomo, que si rayos X, que si detector de voz, que si lanzaba, yo que sé, humo, aceite, yo que sé, lo que hiciera falta, el coche era, como todos los gaches de James Bond, en una película, pero todo junto, tenía ruedas de escalada, que le salían unos pinchos, tenía también, que podía lanzar un gancho, también para engancharse a un sitio, para poder salir, yo que sé, cuando estaba medio enterrado, o alguna cosa así, o sea, miles de cosas tenía el coche, y ya os digo, cada temporada, le ponían cosas nuevas, cosas nuevas, curiosamente, en una escena de persecución, Hasselhoff, no pudo frenar el coche, porque los frenos no funcionaban, y se pegó un piñazo, contra un árbol, y estuvo a punto, de hacerse bastante pupita, pero no quedó, nada más que en un susto, después, por las escenas, que se grababan, en plano corto, que veíamos aquí, como si fuera conduciendo solo, pero no iba conduciéndolo, nadie, ni siquiera este conductor, que se escondía en el asiento, lo que hacían, era que cogían al coche, y lo ataban, a un camión, de producción, o directamente, lo subían encima, de un camión, y entonces, desde ahí rodaban, y todo rollo, y parecía que el coche, iba solo, y Mike Knight, se subía al techo, saltaba, y hacía lo que tenía que hacer, pero era todo truco, después, para las escenas, ya que eran muy peligrosas, y para no reventar los coches, más de lo posible, porque tenían que ir arreglando, como os he comentado, contrataron a Jack Sessus, que este hombre, es un artista, de los efectos especiales, y sobre todo, de maquetas, ha hecho maquetas, de infinidad de series, y películas, de hecho, el autobús, de la película Speed, de Kenna Rips, y Sandra Bullock, es obra de él, en las escenas, en las que disparaban, contra el coche, como igual, que cuando hacían, el equipo A, que saltaban, como los destellos, así que, que parecía, que rebotaban las balas, y todo el rollo, era un invento, que eran unas tiras, del mismo color del coche, que se las pegaban, y eran como si fueran petardos, fuegos artificiales, de poca pólvora, y entonces, cuando hacía que le disparaban, eso iba explotando, lo tenían ahí, que lo ha coordinado, y saltaban aquellas chispitas, entonces, la serie de aquella época, si os fijáis, los tiros son iguales, estaban hechos, con las tiras estas explosivas, como enemigos principales, tenemos, o básicamente, tenemos dos, tenemos por un lado, a Carr, que era la parte mala, de aquí, y después tenemos, a Goliath, que era el pedazo, aquel trailer, que alucinabas, Carr fue el prototipo, principal, de coche, ideado, por Wilton Knight, y por Knight Industries, y lo que pasó, cuando lo pusieron en marcha, cuando lo pusieron en ordenador, con la inteligencia artificial en marcha, era que se reveló un poquito, tipo como el ordenador, de 2001, no dice en el espacio, vio que, si la cosa no iba bien, tenía que hacer, como su autopreservación, o sea, se ponía él, por encima, del humano, que lo iba a conducir, y entonces, cogieron, lo desconectaron, lo dejaron en un garaje, y dijeron, vamos a probar, y entonces fue cuando nació, KIT, cuando desarrollaron un poquito, más de control, la inteligencia artificial del coche, KIT aparecería, en un par, o tres de episodios, en la primera, y la tercera temporada, la primera vez que lo vemos, está en el almacén, y un par de tíos, que van, todo borrachos, entran en el almacén, lo ven en el coche, lo ponen en funcionamiento, y entonces, el KIT, que no es tonto, coge, y empieza, uno de ellos, a decirle, que hay un sitio, que tienen, oro, que si pueden ir a robarlo, en una exhibición, y todo el tema, y entonces, cogen, y empieza, el tema de KAR, se enfrentará, junto a KIT, y habrá ahí, un rifirrafe, haciendo aquello, del salto, KAR, caerá en una playa, se pensarán, que ha muerto, por decirlo de alguna manera, en una explosión, pero en verdad, se queda allí, enterrado, eso pasa, en la primera temporada, en la tercera temporada, aparece en el episodio, KIT versus KAR, en esta ocasión, lo encuentran, medio enterrado, en la playa, a una pareja, lo vuelven a activar, sale, incluso ataca, el trailer, que lleva de mantenimiento, Bonnie, y roban, un rayo láser, que quieren utilizarlo, para acabar con él, y todo el tema, al final, crean unos reflectores, contra el láser, y en un salto, que se van a enfrentar, KIT y KAR, con los reflectores, explota KAR, KIT cae bien, y solo queda viva, por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial, que se ve allí, un trozo en el suelo, pues nada, ya destruido totalmente, y después tenemos, al pedazo trailer, aquel que se llama Goliath, que lo conduce, Garthor Knight, algo así se llamaba, que estaba interpretado, por el mismo David Hasselhoff, y era el hijo real, de Wilton Knight, que cuando se inspiró, para cambiarle la cara, de todo el tema, como Wilton, no se llevaba bien, con su hijo, y sabía que era una persona, un poco malvada, y ruin, le puso la cara, a Michael Knight, y entonces se enfrenta, tanto a Michael Knight, como a KIT, con este pedazo de camión, que en este camión, tenía el mismo blindaje, que KIT, y todo el rollo, y la verdad, que le costó, acabar con él, saldría, en un par de episodios, si no me equivoco, en la tercera temporada, la primera de las secuelas, o de nuevas versiones, que se hizo, fue Knight Rider 2000, después de acabarse la serie, en el año 1986, con 90 episodios, 90 episodios, cogieron, y la NBC, quiso lanzar, una nueva versión, de la serie, protagonizada de nuevo, por Michael Knight, de B. Hasselhoff, y también, por Damon Miles, y lo que hicieron, fue, lanzar una película, de dos horas, que iba a ser, el episodio piloto, bueno, de hecho, fue el episodio piloto, de una nueva serie, lanzada en el año 91, después de un montón de años, del 86 al 91, 5 años, pero la serie, estaba ambientada, en el 2000, o sea, como si hubieran pasado, aproximadamente, 14 años, Michael ha desaparecido, Keith lo han desmantelado, y lo vuelve, a reclamar de Bon Miles, para luchar contra el crimen, porque necesita su ayuda, en esta ocasión, el coche, sería, un Dodge Steel, transformado, y tuneado, para que pareciera, un Pontiac Banshee, y le llamarían, de nombre, Keith, Knight Rider 4000, Zowsan, y estaba igual, preparado, con un montón de cosas, hablaba, tenía un montón de, extras, un montón, tipo como el coche fantástico, pero, más moderno, ¿qué pasó? Que la película, tenía bajo presupuesto, los efectos especiales, eran, penosos, y la crítica, la puso a parir, entonces ya, no dieron luz verde, a continuar haciendo la serie, o sea que, se acabó, de hecho, en los extras, de la temporada 1, que está en DVD, el pack con las 4 temporadas, te viene, como un extra, la película esta, de Knight Rider 2000, como si te querías, echar un vistazo, pero bueno, lo de Knight Rider 2010, esto fue peor todavía, esto fue peor todavía, año 94, hacen una película, que no tiene nada, que ver con la serie, no hacen referencia, a la organización, en flag, no hacen referencia, a Michael Knight, a Devon, a Bonnie, aquí, nada de nada, de nada, encima está ambientada, como una especie, de época, de Mad Max, así apocalíptico, el coche, es un coche, que está hecho, que lo hace, el protagonista, de la película, que recuerda un poco, el DeLorean, pero mal hecho, en De Regreso al Futuro, coche muy cuadrado, un coche, super trapero, y ahora no os lo perdáis, lleva, un ordenador, una inteligencia artificial, que se llama, Ana, y que es, y que es, el alma, de su novia fallecida, que por eso empieza, la acción de la película, que ha conseguido, ponerla dentro, de una especie de cristal, meterlo en el coche, y entonces, así puede interactuar, con Ana, que es la voz de su novia, pa, flipar, evidentemente, los fans, acérrimos, de la serie de los 80, no quieren oír ni hablar, está mal hecha, no tiene nada que ver, como os he dicho, con la serie original, y es una historia, que se inventaron, sinceramente, no sé para qué, no sé para qué, de hecho, me parece que aquí en España, incluso está inédita, ni siquiera la han llegado, a estrenar en Estados Unidos, sí, y en algún país, por ahí también, pero aquí, puedes ver cuatro escenas, y cuatro cositas, en YouTube, o en alguna plataforma así, pero nada más se sabe, de esta peli, 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 Night Raider 2008, aquí la NBC, quiso hacer, una nueva versión, del coche fantástico, pero en condiciones, con nuevos actores, un nuevo coche, metiendo pasta, en efectos especiales, y tal, y volviendo al azar, otra vez, la serie del coche fantástico, en esta ocasión, lo que hicieron, fue coger un Ford Mustang, GT500, un pedazo, pepinazo de coche, que era, vamos, tres veces, lo que era kit, de todo lo que llevaba, el cochaco, el coche kit, se podía convertir, en tres coches diferentes, teníamos el kit Hero, que se llamaba, que era el kit normal, para correr, para no sé qué, para no sé cuánto, el que se utilizaba normalmente, después teníamos, el kit Attack, que ya cogía y se elevaba, tenía la suspensión, se podía subir, se podía bajar, llevaba como una especie, de sistema del, del super boss, o la super velocidad, como tenía el kit antiguo, y era una flipada, y después teníamos, el kit remoto, que era el que iba, sin conductor, igual que la serie original, lo llamaba el conductor, y el coche venía, en esta ocasión, tiempos más modernos, podía hackear, cualquier ordenador, internet, era más inteligente, que kit, por decirlo de alguna manera, tenía acceso, a millones y millones, de datos, o sea, era una auténtica, biblioteca, de inteligencia artificial, y un montón, de cosas más que hacía, incluso podía cambiar, de forma, se podía, camuflar, en el vehículo, era una cosa flipante, aquí en España, se empezó, a emitir, en julio del 2008, en la primera, de televisión española, la noche de los jueves, a las 10 de la noche, en horario de prime time total, esta serie, solo tuvo, una única temporada, de 17 episodios, más el primero, el especial, se podían decir, que 18, de dos horas, en plan presentación, pero la serie, no acabó de enganchar, a la gente, era otra época, los niños, de los 80, en el 2008, pues ya nos habíamos, hecho un poquito más grande, y no acabó de convencer, la serie estaba bien, estaba bien, el coche, la verdad que era guapísimo, los efectos, pues, no estaban mal, pero, ya no era aquí, y entonces, es lo que tienen los 80, lo tenemos, en el corazón, y en la cabeza, ahí, grabados, por cierto, quien le ponía la voz, al kit este, era el actor, Val Kilmer, que ahora, lamentablemente, desde que lo operaron, del cáncer de garganta, no puede hablar, y se comunica, a través de un ordenador, tipo como el que tenía, Stephen Hawking, con diferencias, evidentemente, él va escribiendo, y va dialogando, si habéis visto, Toca Maverick, ya sabéis, de lo que, os estoy hablando, bueno, respecto a merchandising, salieron millones de cosas, millones de cosas, salían una colección de cromo, que salían unos chicles, réplicas del coche, de diferentes tamaños, de metal, de plástico, de no sé qué, evidentemente, el pack de la serie, camisetas, el famoso reloj, que además, te repetía frases, como si estuvieras hablando, con kit, y una colección de cómics, que fue creada, para una empresa inglesa, que solo fueron seis números, y que se publicó, aquí en España, en el año 87, y valía 150 pesetas, y curiosamente, yo tengo aquí, el número, tres, que me ha hecho, a bien llegar, David Meseguer, a mi gacho, que por eso, le he dedicado, el vídeo, del coche fantástico, como habéis visto al principio, el bus dedica el vídeo, a David Meseguer, y he flipado, que me enviara esto, porque es una cosa, es una cosa, alucinante, es una cosa, alucinante, o sea, mirad, es que, tanto aquí, como Michael Knight, están súper, súper bien dibujados, es una cosa, alucinante, alucinante, de verdad, el coche fantástico, el éxito, de la TV mundial, número tres, 150 pesetas, jaque, al jeque, bravo Michael, ese golpe, no lo mejoraría, ni yo, le dice el coche fantástico, aquí, a Michael Knight, pero bueno, es que es una flipada, o sea, aquí hay escenas de salto, escenas de persecución, es como un episodio, aquí en cómic, o sea, una cosa, flipante, pero bueno, es muy curioso, muy curioso, coche fantástico, aquí en la contraportada, pues tenemos, imágenes de la serie, una cosa, muy curiosa, que me ha hecho llegar, ya os digo, David, que me quedé alucinado, cuando me lo envió, y más cositas, que os iré enseñando, que me va enviando, y estoy alucinado, estoy alucinado, saludo, mi gacho, también sacaron videojuegos, para la Playstation 2, si no me equivoco, videojuegos, del coche fantástico, lo podían pilotar, y tal, con los gráficos de la época, tampoco es que no fueran muy buenos, y cositas típicas, cositas típicas de aquella época, te sacaban de todo, ya os digo, la consola, de Kid, que te hablaba, y un montón de cositas así, muchas, con la forma de Kid, lo raro, es que no tenga yo, una réplica en metal, del coche, igual que tampoco tengo, una del equipo A, tengo de los cazafantasmas, tengo de, el de Lorian, de regreso al futuro, de coches de J-Ball, pero curiosamente Kid, no tengo ninguna réplica, así que tendré que darle, solución, adquiriendo una, y bueno, y hasta aquí, este vídeo de, series míticas, con el coche fantástico, vendrán más, equipo A, V, MacGyver, muchas más vendrán, y nada, dejadme en comentarios, alguna cosita, que haya obviado, alguna cosita que sepáis, alguna información, que me haya dejado, sobre la serie del coche fantástico, alguna cosita así, que os ha parecido el vídeo, si veis la serie, si la tenéis, todas estas cositas de siempre, comentarios, suscribiros, dad like, compartid vídeo, y nos vemos, próximamente. ¡Gracias!